Talia Fari Ya, girl Let's go Disfrutate Como te bailo bien lento Pegadito, suavecito No se tus intenciones pero no me quito Quieres llevarme pa' tu casa pero no A mi no me interesan na' tu cartera Yo tengo lo mio Cargo mi chequera No te niego que el corazón se me acelera Cuando te me pegas pero no Oh, oh, oh Yo soy una bandolera y vine a ver Y a bailar la noche entera Yo te niego que el corazón se me acelera Cuando te pegas Pero ten cuidado, que ya no me amaro con nadie, ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle, pero ten cuidado Si te pegas solo es pa' que me guayes Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Pero ten cuidado, que yo no me amaro con nadie, ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle, pero ten cuidado Si te pegas solo es pa' que me guayas Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Tú estás metiéndote a la boca de esta loba Stop, a mí cualquiera no me soba La nena decide a que nene se roba ¿Qué premio me te pasó al coba? ¿Tú crees que puedes con esto? Bebecito, múntate Y si te quedo grande, bye, apártate ¿Te gusta el peligro? Yo soy el peligro Quiero ver cómo se riega tu tinta en mi limón Disfrútate Como estoy, bailo bien lento Pegadito, suavecito Yo sé tus intenciones, pero no me quito Quieres llevarme pa' tu casa, pero no A mí no me interesan da tu cartera Yo tengo lo mío, cargo mi chequera No te niego que el corazón se me acelera Cuando te pegas, pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle Pero ten cuidado Si te pegas solo es pa' que me guayas Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle Pero ten cuidado Si te pegas solo es pa' que me guayas Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Tú no aguantaste veneno Ole toro, tú no vas a pisar este terreno Primero te entreno Me quieres poner a cantar pa' ver cómo sueno ¿Quién te dijo que te iba a comer tan bueno? Fuego, fuego, fuego entre las piernas Si te pegas te quemas Fuego, fuego entre las piernas Si te pegas te quemas, te quemas París París Pa' ver lo más París París Gracias.